¡Aquí sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Stop! 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 Hay con y sin azúcar todo tipo de refrescos Prefiero con burbujas pica pica y me despierto En latas, en botella o en botijos que me encantan Parar cada dos horas nunca falla ¡Aquí sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Me tomo una bebida! ¡Un refresco! ¡Me gusta que esté fría y así! ¡Yo tan contento! Mi lata se vacía mientras mis ojos descansan Parar cada dos horas nunca falla ¡Aquí sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Aquí sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Sí para! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias!